En el siguiente ejemplo tenemos una figura rectangular donde está introducido otro pequeño rectángulo de mediciones 9 centímetros por 4. En la figura la parte sombreada es una cuarta parte de toda. ¿Cuántos centímetros cuadrados de área mide la parte no sombreada? Entonces aquí es inherente el conocimiento de fórmulas muy básicas de áreas y cómo relacionar áreas dentro de otras. Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo prácticamente. La primera es tratar de medir toda la figura, es decir, las mediciones de toda la figura. Vamos a ponerle el área del rectángulo mayor. Entonces si yo saco el área del rectángulo mayor y como me piden el área no sombreada, si calculo también el área del rectángulo menor, hay que restar la área del rectángulo mucho más pequeño. Esta sería otra forma de hacerlo. Voy a poner área con una letra A minúscula. Esa es una forma. La segunda podría ser también sacar el área únicamente del rectángulo, del rectángulo pequeño. Como sé que es una cuarta parte, le sobran otras tres cuartas partes. Entonces me interesan las tres cuartas partes, lo único que sería, como esto es una cuarta parte, multiplicarlo por tres. Automáticamente también tendría el área, porque tengo una, dos, tres cuartas partes de área no sombreada. Entonces es más fácil y rápido utilizar el segundo método. Vamos a ejemplificarlo. Sería el área de este pequeño rectángulo mide nueve centímetros por cuatro centímetros, lo cual recordemos que la superficie de este área siempre será unidades al cuadrado. Entonces esto me da treinta y seis centímetros cuadrados. Después multiplicamos, como dijimos, tres veces por esa área de treinta y seis centímetros cuadrados. Entonces me da tres por seis, dieciocho, y vamos una, tres por tres, nueve y una diez, ciento ocho centímetros cuadrados. Esta debe ser el área que ocuparía la región no sombreada, es decir, todo esto. Por lo tanto, el resultado correcto sería el inciso C, ciento ocho centímetros cuadrados. Podemos comprobarlo con el otro método, sacando el área total y restarle la pequeña porción de área que está sombreada. Y así tendríamos también ciento ocho centímetros cúbicos. Entonces vamos a seguir presentando más videos. No olviden suscribirse, comentar dudas en nuestro canal y también compartirlos si es que les gustó por las redes sociales. ¡Gracias!